Bueno, familia, ahora sí ha llegado el momento de que Ramar nos dé una receta deliciosa. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo es que se llama? Empapatada. 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 Es un platillo típico ahí de Veracruz, la verdad. Y eso que no lo conozco. No, pues deberías de conocerlo porque está delicioso. Y bueno, y aparte fui con mi comadre, doña Clarita, a cumplir una promesa que tenía. ¿Cómo es? Le debí un masaje en los pies, pero pues bueno. Pero lo importante es la gastronomía. Pues espero que haya sido después de haber cocinado, ¿eh? No, claro que sí fue después. Que no sepa qué soy. Estoy en Jalapa, Veracruz, visitando una gran amiga mía. Me dijo que me iba a mostrar un platillo típico de aquí. Doña Clarita, ya la agarré. Le ando tomando la cara. No voy a decir, qué bonita sorpresa. Oye, oye, Clarita, pues yo ya lista, pero lista. Ya listo, digo. Ya listo para que me muestre esos platillos que me dijo que me iba a sorprender. Vamos a ver si es cierto. Sí, claro, por supuesto. Jalapa, Veracruz, se distingue por la calidez de sus personas y sin duda por la gran gama gastronómica. En esta ocasión vamos a preparar un platillo con mucha historia. Bueno, pues aquí tengo mi equipo esperándote para que trabajemos y estoy muy emocionada porque ahora sí vamos a hacer la exquisita empapatada. Empapatada. Sí, es un platillo típico del santla. También conocido como el bastimento de los trabajadores. Los abuelos tenían la costumbre de llevarse este platillo al campo y comérselo a mediodía. Esta Alicia lleva una salsita tatemada, una tortita de huevo. Por supuesto, no puede faltar la sabrosura de la longaniza y la cecina. Todo envuelto en una hoja de papatra muy parecida a la de plátano, pero más suave. A ver, chicas, ¿cómo empezamos? A ver, hija, explícale. Bueno, esta vez la vamos a hacer de salsa porque es lo que hicimos, pero también se puede hacer de frijol o combina de salsa y de pura salsa. La salsita rojita, ahorita que tatemamos, la licuamos y... Sí. Chicas, muchas gracias por haberme invitado. No, Ramar, la verdad es que yo me siento complacida. Estoy feliz de que hayas estado aquí con nosotros y creo que todo el equipo estamos muy felices contigo. Muchas gracias. Pues a comer, ¿no? Claro. A ver. Oye, si quieres un salvaje, ¿eh? Aprovecho. Esto es La Cocina Salvaje. Oye. Oye. ¿Cómo, cómo? Oye, pero yo no vi en qué momento le hiciste el masaje de pies, de pierna, de chulete, de todo lo demás. ¡Ay, Dios mío! No es cierto. No, 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 fue después, fue después. Oye, felicidades a Doña Clarita por su localito. Vayan a visitarla porque dice Ramar que se come delicioso. Delicioso. Ya me imagino, ¿eh? Sí, con mucha calidez nos recibe y nos atiende la verdad. Un abrazote, Doña Clarita, y un besote. La queremos, Doña Clarita. Oye, doña Clarita, y un besote. Oye, doña Clarita, y un besote.